hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Anikilo y esto es Brawl Stars si todavía no estáis suscritos suscribiros ha llegado una nueva actualización con muchísimas cosas ocultas y por ejemplo hoy tenemos el cambio de color en el nombre vale muchísimos me lo habéis preguntado hoy Anikilo visto esto donde se puede hacer porque le doy ajustes y solo veo el cambio de nombre que el primero es gratis y luego el siguiente lo podemos hacer por gemas vale esto lo tiene todo el mundo y sabemos dónde está pero dónde se cambia el color porque si os fijáis arriba a la derecha bueno a la izquierda tengo Anikilo YouTube en morado y por qué es esto pues pinchamos en el nombre nos vamos a nuestro perfil que aquí vemos el máximo de trofeos victorias 3 contra 3 vemos los detalles y podemos ver un engranaje para cambiar nuestro logotipo pero otro engranaje en nuestro nombre y podemos elegir colores azul verde amarillo rosa podemos elegir pues yo que sé el que más me mola a mí pues el amarillo pues ponemos el amarillo vale chicos esto es cambiar el color del nombre ya no hace falta poner ese código que parecía que lo iban a implementar pero no luego lo teníamos podíamos parecer yo que sé tontitos con un código al lado de nuestro nombre pero ya podemos colocar el color que queramos y luego como habéis visto en el título os voy a enseñar a haceros gigantes vale es un pequeño bug que ha surgido con crow phoenix ya sabéis está grandísima y potente es que la skin está muy guapa la potente skin de crow phoenix y bueno el tema está en que nos vamos por aquí y de igual hacerlo aquí que hacerlo arriba vale este es el más rápido porque directamente pillamos el bicho y ahora fijaréis como me hago grande y aparte que da algunos algunos busque cuando veis que se hace muy grande veis que en algunos momentos se hace se hace extremadamente grande pues eso es hacerse gigante en brol estar vale lo veis madre mía que pasada y ahora salto para acá me engancho aquí un par de ellos vale chicos esta es la zona de la prueba madre mía que guapo vale 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 voy a pillar otra vez voy a pillar otra vez a ver a ver a ver míralo wow guapísimo habéis visto cómo se hace gigante y este es el único que dispara vale chicos este es el único que dispara que queréis que os mate pues podéis hacer que os mate que no pasa que no pasa nada vale os mata y volvéis en tres segundos está la zona de prueba vale habéis visto ya el cambio de nombre y el bueno habéis visto el cambio de hombre y lo chulo que está hacerse gigante es un pequeño bug sólo ocurre con esta con esta skin y creo que en este modo no sé pero voy a probarlo vale voy a probarlo recordar a todos que tengo a crow fénix que ya aparece el nombre y al de arriba le ha aparecido el código del no han quitado lo del código creo que ahora todos van a tener que cambiarse el nombre míralo el código mira lo que no le sale a dragón vale yo tengo muy poca vida soy nivel 1 vale quiero probar lo que he comentado antes de crow fénix por si se hace gigante también en este modo y no sólo en el modo de prueba vale ahí está esta chica parece que no ha visto que había una jet unas minas ahí y se la ha comido de vellón cuida con los car que están ahora muy muy subiditos vale están demasiado subiditos así que cuidadín vale lo tenemos ese creo que muere perfectísimo vale pues yo ya tengo mi útil voy a esperar a que venga la peña y le saltamos vale chavales a ver si carga si carga y hacemos aquí algo algo guapo ya no te acerques que cali estaba ahí madre mía madre te ha dado menos mal que tenemos a mí a mi tara que lo está haciendo bastante bastante bien tengo otra vez la última a donde está esta gente vale eso está del deleteado me largo me largo me largo me largo para que utilizan la ulti tío voy a voy a por este dónde está ahí ya lo he visto vale papa yo estoy muertísimo si es que muero en nada tengo muy poco por favor que no te maten no no te metas por ahí hay que protegerle hay que protegerla ponte delante ponga el pecho vale dónde está está abajo está abajo está abajo corre 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 bien deleteado vale una mina una gema perdón vale 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 por aquí por allí por allá por aquí una más una más en nuestra una mina no matan a la chica matan a tara no me lo creo dale caña y se va se va hacia arriba corre 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 tenemos que ganar aunque lo tengan nivel 1 vamos venga me tiro vamos 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 lo he envenenado lo he envenenado también hay que vida uy no 3 2 tira la ulti tira algo tira algo dios qué mala suerte de verdad para tenías que haberte quedado ahí en una buena posición bueno hemos probado con crow por ahora no he visto que se pueda saltar y mira gigante en el modo normal vale simplemente lo hemos visto en el modo de prueba yo le he dado a seguir jugando espero que mi colega frank no le dé porque frank en este modo no lo entiendo a tara sí a cruz también pero a frank la gente chicos la gente cuál es vuestro brule favorito en el modo de atrapa gemas en este mapa fijaros jesús por ejemplo tiene tiene el nombre de otro color ahí no se ve jesús tío te mueves o qué pasa te mueves venga ahí tenemos una cara perfecto ya le hemos dado el cual el car con él para levantaremos zonas vale care está aquí disparamos cuidado perfecto perfecto carlos malado genial de la cara rollo rápido rápido y estamos tírales tírales no las minas ahora explotó todas y nos vamos contentillo reservando el centro para nosotros vale hemos hecho también el salto genial 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 vamos chavales vamos chavales por cierto el otro día subí un vídeo de comprando todas las esquinas es un vídeo muy muy chulo que si alguien no lo ha visto lo voy a dejar lo voy a dejar arriba pero no me da tiempo a saltar qué hace madre mía otro frank no ha tocado otro frank que es el día de los frank qué pasa hay una misión por jugar con frank o qué vale cuidado 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 vale esas minas son buenas cuidado con tara que no hace la 13 14 tara madre mía tara madre mía bien ese frank tú sí que vale tú sí que vale cuidado que lo derecha vale mantenemos posiciones ahí salta me puedes decir qué haces tío me puedes decir qué haces que tengo aquí yo a por la gema de verdad compañero uy cuidado 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 no 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 rápido 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 deleteado deleteado estás tú solo estás tú solo tira un par de tiros bien no a él lo mata de verdad tío qué pasa aquí hoy qué pasa aquí hoy que yo ya sé que estoy alguno pero que qué bueno que esto se tiene que ganar vamos chavales no ha pillado me ha pillado pero bueno casi me pilla vamos 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 a saltar y saltar y saltar y te da tiempo nada que me va a dar tiempo tío además que esta gente esto manca mira lo que no dispara paso de crow chico lo tengo al uno sólo me está dando problemas vamos a ganar como sabemos vale porque esto me parece ya insostenible insostenible con la gente mira por ejemplo este ganamos del tirón la ya la última partida cuando ganamos cortamos vídeo porque quería jugar con crow para ver si cuando saltaba me hacía grande pero no me he hecho grande así que next vale no me he hecho grande ninguna de las veces que hace ese disparando a ver para arriba hombre chaval ya tenemos al primero por cierto me he puesto león porque han cambiado han cambiado el disparo vale bastante bastante divertido ahora bastante bastante divertido vaya mal ha deleteado ya empezamos con la peña que no no ayuda que hace que hace el primo en su campo como siempre la historia es para no dormir a ver veamos a ver qué hacemos dónde está la peña aquí ratatá tatatá tatatá venga deleteado venga otro deleteado venga todos deleteados me quedo aquí un momento disparamos disparamos ahí le damos mantenemos posiciones vale chavales muy importante mantener posiciones aquí está este chaval está aquí ahí lo tenemos perfecto ahí estábamos no me dio el tiro el tiro rebotado que hace acercándose a un bull de verdad es que hay que ser inútil como lo odio de verdad a la peña como odio a la peña de verdad que haces acercándote a un bull de verdad vamos a pensar con la cabeza bull tiene una escopeta te acercas te machaca que hace una jessie acercándose a un bull tío de verdad que pena me da a veces la gente que espera me da a veces la gente que pena me da a veces la gente de verdad es que es que no lo entiendo qué haces acercándose a un bull de verdad tío es que no lo voy a entender nunca la vida nunca la vida y además bull tiene ahora la ulti que en cuanto lo pille se larga es que ya lo sé es que estoy ya cansado de la vida es que estoy cansado regalando siempre los las gemas tío es que no lo voy a entender nunca la vida es que no lo voy a entender chavales que no lo voy a entender que hace un inútil que hace un inútil yendo a un bull madre mía juega con vuestros amigos chicos juega con vuestros amigos y si puede ser en voz porque sólo hay inútiles en aleatorio luego pensará alguien aniquilo te quejas mucho pero vamos a ver si se acerca una jessie a un bull que hace si eres un brawler de distancia 99 que tenga que dar yo clases con 400 copas que tengo a este bicho me deletea de verdad bueno 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 mira una penny está guapa y la otra que es que me acompaña me voy a tirar de esto a ver si alguien se acerca por aquí tú 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 a la deleteado y esto cuidado con la última que le he puesto además en una posición no correcta vale el mortero todavía está vivo eso me gusta tenemos cuatro gemas yo tengo dos y va a pasar lo de siempre chicos no sé si habéis visto otros vídeos y si no es mi canal bienvenidos pero es que siempre pasa lo mismo es que si yo no cojo las gemas es que no las va a coger nadie sabe esa es la gracia de mí de cuando juego de cuando juego porque es que me parece increíble a veces lo mal que juega la gente aquí voy a dejar mi gemas vale y ahora por supuesto para cogerlas porque no pueden dejar las gemas ahí sin que nadie las coja vale y además se las van a regalar al enemigo ahora lo veréis ahora lo veréis lo bien que lo hacen vale ahí está ahí está poco yo voy a darle a este que acaba de aparecer ahí está deleteado y ahora venga dame la gema dame la gema dame la gema llegaré si ya le deleteo yo y está muy arriba bueno casi vale sólo necesitamos una gema ahora bajamos vale chicos y parece que más no ya tienen que estar jugando me la ya tienen que estar jugando me la baja que ganemos 10 9 salta este dicho deleteado deleteado a la para tu casa y ahora viene este por aquí no acercamos un poco y yo me alejo me alejo me alejo me alejo 13 segundos no viene nadie le van a pillar la ulti le van a pillar la ulti o algo eh le van a pillar al final uy vale da igual que muera este ahí estamos cuidado eh cuidado cuidado uy menos mal tío bueno ya hemos ganado una chicos os dejo ya menos mal menos mal que alguien ha sabido hacer lo que tenía que hacer bueno chavales nos vemos en el siguiente episodio ya habéis visto cómo hacerse gigante y cambiar el nombre y nos vemos en la próxima brul estar a tope con la nueva actualización de abril 2019 esto ha sido brul estar con aniquilo nos vemos mañana en otro vídeo más aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre clase royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club